Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Arte y Nueva Fotografía. Y el día de hoy vamos a hablar de las buenas. ¿Cuáles son las buenas? Las buenas fotos que resultan de una sesión fotográfica, ya sea para clientes o para amigos o para modelos con las que hacemos intercambio o para nosotros mismos, para elegir para nuestro propio portafolio. Pues bien, miren, cuando yo era un estudiante de fotografía en la escuela George Eastman, mi profesor me puso un video, nos puso un video que hablaba de un fotógrafo llamado Pompeo Posar. Tiene un nombre muy curioso, Pompeo Posar, que pareciera que es como griego o algo así. En realidad es norteamericano, nacido en Chicago. Un fotógrafo que nació en 1921 y que su apogeo o su época más famosa fueron los años 60, 70 en Playboy. Ahí lo vemos con ese bigotazo y esa actitud como de galán, se parece al de la serie Magnum, si se acuerdan. Este fotógrafo, que era todo un rockstar en ese tiempo, trabajaba con cámaras 4x5, ahí lo vemos, una de formato grande, cámaras de formato medio, cámaras de 35 milímetros. En el video sale trabajando con todo tipo de cámaras, haciendo fotografías de las mujeres más hermosas de su época, para una de las revistas más famosas, que era Playboy. Inclusive ahí sale Salvador Dalí, fotografiado por Pompeo Posar, y una modelo en 1973. Bueno, este fotógrafo menciona en su video, que él realizaba, combinado estos rollos de 120 milímetros, con rollos de 35 milímetros, con placas de 4x5, y diferentes formatos en una misma sesión, utilizando varias cámaras, se acaba en un promedio de 90, 100 rollos, combinados, para obtener las 5 u 8 fotos, que integran la sección llamada Playmate del mes, o la modelo del mes, que eran las páginas centrales de la revista. Entonces era el artículo más importante, y también la portada. En esa sesión tendrían que salir las dos cosas. Entonces estamos hablando de lo más importante. En una revista lo más importante es la portada, que es la que hace que se venda la revista. Entonces vean qué bonitas portadas hacía este señor. A mí me encanta la de la chica de la gorra, me puede encantar la expresión así. Hoy lo vemos muy retro, muy vintage, pero por supuesto que para él no lo era, porque era la estética vigente de la época. Pero a mí me fascina todo lo que es esa estética vintage, que tenía los colores, las expresiones. Me parece muy lindo el trabajo de este fotógrafo, con esta revista, y por supuesto que hacer 90 o 100 rollos combinados entre diferentes formatos, bueno, si son puros de 120 milímetros, estamos hablando de 1.200 fotos, y si fueran puros de 35 milímetros, serían 3.600 fotos. Entonces, y las placas pues no son rollos, son individuales. Entonces me imagino que estaría trabajando entre 1.000 y 1.500 o tal vez 2.000 fotos para lograr estas 5 u 8 fotos, más la portada de la revista. Estamos pensando en 10 fotos muy buenas de la sesión, que representa el 1%, 1% o menos de lo que es el resultado de esta sesión fotográfica. Mucho se habla, hasta hay un meme por ahí que dice que antes los fotógrafos de un rollo de 36 sacaban 6 buenas y sabían economizar muy bien, porque hoy en día con lo digital tomamos muchísimas fotos y sacamos pocas fotos buenas, y antes el fotógrafo era más economista de sus recursos. La verdad es que no. O sea, al menos en este nivel profesional no lo eran, eran bastante, vamos, el material que resultaba era bastante, ¿no? No era de que, ay, pues nada más un rollito, ¿no? Pues ya lo vieron, son varios rollos. Y estos rollos, este material, se imprimía en hojas de contacto como las que ven aquí en pantalla. Ahí tenemos varios ejemplos donde vemos fotos muy similares, muy, muy similares organizadas tal vez por pose o por tipo de pose, para que alguien las determine, las observe, las analice y obtenga o determine cuáles son las mejores de cada set o de cada momento de la sesión. Y esto no lo hacía el fotógrafo. En la industria editorial nunca lo hace el fotógrafo o tal vez tiene, está involucrado el fotógrafo, pero quien lo hace realmente es un editor, un editor de contenido, un editor de fotografía, quien se encarga de decidir cuáles son las fotos que van a estar dentro de la publicación. Y podemos ver cómo ahí le tachaban, le reencuadran un poco. En las de Marilyn Monroe, que están ahí a la izquierda de la pantalla, se ve cómo están tachadas casi todas y en otras están con unas líneas pintadas como diciendo, ok, esta sí, pero quítale la del ombligo para abajo. Y está también las de David Bowie, que tomó el grandísimo Helmut Newton, es que me encanta Helmut Newton. Y finalmente están las de Paul McCartney, que se ven prácticamente la misma foto, pero en una tiene los ojos cerrados, en una los tiene viendo para arriba, en otra los tiene viendo hacia la cámara y un par más ahí abiertas. El chiste es que el determinar cuáles son las mejores fotos de una sesión no es una tarea fácil, no es una tarea que lo pueda hacer cualquier persona, inclusive muchas veces ni el mismo fotógrafo lo puede hacer. Entonces eso es una habilidad o una capacidad que hay que adquirir como fotógrafos, porque cuando somos muy neófitos, ni siquiera nosotros mismos nos sentimos capaces de elegir cuáles son las mejores. O a veces sí nos queremos sentir capaces de hacerlo y no estamos eligiendo correctamente. A lo mejor las fotos son buenas, pero la que elegimos para subir o para entregar no es la mejor. Y yo lo he visto muchas veces, lo he visto que la foto está toda bien, pero tiene una etiqueta ahí que se ve de la ropa, o tiene un tirante cruzado del brasier o de la playera, o tiene, no sé, la mirada la tiene viendo medio raro o tiene un mechón de cabello ahí, o le está saliendo un poste de atrás de la cabeza a la modelo y cosas así que dices, güey, ¿no te diste cuenta de que esa no era la mejor foto? Y dicen, ah, sí, debo tener mejores por ahí, déjame buscarlas. Entonces, esta visión crítica de ver las fotos y calificarlas, hoy en día lo hacemos con Lightroom o con Camera Raw o con Capture One o con otras herramientas que ya no son las hojas de contacto, pero es lo mismo. Así como el señor las tachaba y te decía, esta no, esta no, esta no. Acá también tenemos un sistema de estrellitas en Lightroom o en Camera Raw que te permiten calificar o asignarle una puntuación a las fotos y después ya le dices, a ver, nada más muéstrame las que tengan cinco estrellas o cuatro estrellas o las que marqué con tal color que para que yo ya pueda ver cuáles son las mejores que yo he ido calificando una por una, si es que ese es mi sistema de calificarlas. Aquí les pongo un ejemplo de una sesión mía. Ella es una de las modelos con las que más trabajo, es Elpi. Ella siempre sale muy bien. Ella es guapísima, siempre sale muy bien en las fotos. Me gusta mucho cómo proyecta. Y tengo aquí un dilema. Tengo seis fotos. Tres fotos que son de plano corto, es decir, como del esternón hasta arriba. Más o menos donde termina la cabeza. Y tengo tres de plano americano, que es la línea de abajo. ¿Cuáles son las mejores fotos de cada uno de estos encuadres? Si yo quisiera escoger solo una. Bueno, pues tendría que observarlas claramente. Tal vez cuál está la mejor iluminada, cuál tiene mejor expresión. En realidad a mí me gustan, en cuanto a las de rostro, las tres expresiones me gustan bastante. Creo que me gusta más la de en medio, porque se alcanzan a ver poquito los dientes. dentro de la boca, lo cual se me hace muy lindo. Pero, por ejemplo, este detalle que tenga la mano aquí enfrente, probablemente no me gusta tanto. Tal vez habrá quien diga, está mejor la de la izquierda, porque la mano no le obstruye el cuello. Y yo le quiero ver el cuello. O habrá quien diga, me gusta más la de la derecha, la que tenemos a nuestra derecha, porque está como mostrando los aretes. Y si la intención de esta foto fuera vender los aretes o los pendientes que trae, sería probablemente la más adecuada, porque no solamente los está exhibiendo, sino también al tener la mano cerca, permite tener una comparación de tamaño y a la posible compradora le está dando información interesante de qué tamaño son los pendientes. Esos son unos pequeños trucos cuando se hace foto de producto. Se hace la foto de los, por ejemplo, en estos aretes, yo le hice fotografías al producto solito, colocado en una mesa, muy limpio todo, pero esto, bueno, te da una idea de cómo es, qué material tiene, cuál es el acabado, cómo se ve, pero también yo quiero ver cómo se ve puesto. Y entonces tiene que haber una foto donde tenga alguien puesto el producto. Por eso se hace esto de colocárselo a la modelo, que más o menos lo exhibe, y se coloca una referencia de tamaño, como en este caso es la mano, para saber de qué tamaño son los pendientes. Por cierto, que son de un amigo que se llama Kiwi Jewelry, y estas son joyería como para expansiones y son pendientes muy pesados, te dejan la oreja toda así jalada, pero bueno, así se usan, así son. En fin, yo tendría que ver con mi cliente cuál es la que más le funciona para lo que él necesita. Mi propuesta sería esas tres y tú necesitas solo una. Le podría hacer esa selección de esa preselección, que es lo que acostumbro hacer. No le voy a enseñar las 150 fotos que tomé de cara de ese producto. Le voy a enseñar las tres que más me gustaron a mí y que de acuerdo a la información que yo tengo, que él me proporcionó, son las que considero las mejores y él que elija cuál es con la que se queda para editarla y trabajarla en postproducción. También tengo abajo las de plano americano y sucedería lo mismo, ¿no? Cuál es la pose que más te gusta y demás, pero aquí ya no estaríamos hablando tanto de los aretes puesto que no lucen tanto, ya más bien sería como ver cuál es el propósito de las fotos. Lo que determina cuál es la mejor foto o las buenas es para qué son las fotos. Porque le pueden gustar al fotógrafo por alguna razón. A mí me pueden gustar porque se ve muy guapa a la modelo o se las puedo enseñar a ella misma y ella misma decir ¡ay, me gusta mucho la de en medio porque me veo muy bien! Pero esos dos criterios, tanto el de ella como el mío, pueden no ser el que tenga el cliente. Entonces, las buenas para mí no son las buenas para el cliente y tampoco son las buenas para la modelo. Entonces, tiene que estar muy claro quién es el que decide cuáles son las buenas y para qué son. Y algo que me pasaba muy frecuentemente cuando yo era novato también era ir a talleres en donde me pasaba aquí como el cuate que está a la derecha que llega el mamón acá, mamalón, con su camarota diciendo ¿y tú cuántas llevas? Yo ya llevo 2.500. Así me decía un dude, yo ya llevo 2.500 fotos en un taller de desnudo que estaba yo asistiendo y yo decía con mi camarita chiquita pues yo nada más llevo 50, ¿no? Porque yo tenía una memoria de ¿cómo se llama? Este formato de la Sony que ya no se usa este Memory Stick que solo le quedaba a las cámaras Sony CyberShot de 3.2 megapíxeles era mi cámara y yo llevaba 50 fotos porque era de 128 megas o algo así y con 50 fotos se llenaba entonces ahí me tienes borrando las que no me gustaban para poder hacer espacio para poder seguir tomando entonces era terrible y el otro con su camarón y su montón de memorias tirando ráfaga el güey a la modelo mientras se movía le decía tú muévete y el y avientándole la ráfaga una tras otra y su su gracia era de que terminaba el taller con cerca de cuatro mil fotos de una sesión que había durado dos horas entonces tampoco se trata de eso tampoco se trata de terminar con si yo solamente estoy buscando diez o cinco fotos buenas porque aceptemos lo realmente de una sesión fotográfica nunca se usan más de diez fotos nunca es muy raro es muy raro que se usen más a menos que sean cambios de ropa diferente y maquillajes diferentes y peinados diferentes todavía te la paso que termines con más porque dices bueno fueron cinco cambios de ropa y cinco fotos de cada cambio pues a lo mejor si terminas con veinticinco fotos pero realmente necesitas cuatro mil fotos para obtener cinco diez quince fotos buenas veinte fotos buenas la verdad es que no quién va a revisar todo ese material quién va a evaluarlo quién va a ponerse a verlo siquiera para ver cuáles son las buenas está difícil no no hay que irse a los extremos ni siquiera al de tener miles y miles de fotos y tampoco el otro güey que tiene cincuenta fotos porque lo que te va a pasar es que si tenías una foto buena y dices oye esta foto sí me gusta pero me gusta todo pero tiene la mano medio rara medio mal acomodada vamos a ver si tomé otra con la mano bien corregida la pose no no tengo es la única que tengo con la todo bien y la pinche mano ahí chueca entonces no no debemos irnos ni al extremo del güey de la derecha ni al del otro debemos irnos a un nivel en el cual tengamos suficiente material para que podamos inclusive repetir una toma que nos gustó pero corrigiendo algún detalle dos tres versiones de la misma para poder decidir si es que nos gustó esa foto respaldarnos con dos tres tomas extras pidiéndole pequeñísimas variaciones a la modelo para poder acompletar a lo mejor otra mano o más cabello o una ruguita cualquier detalle y no quedarnos con poca cantidad de material como para que nos falte y tampoco un mundo de material es decir es ni tanto que queme al santo ni tanto que no le alumbre ahí vemos a los güeyes en la sesión de retrato ahí están pero normalmente normalmente están tomando en el taller siempre hay alguien que está tirando de frente que tiene la posición de las luces correctas porque es el que está al centro ahí tirando y los demás tienen posiciones más incómodas no son posiciones idóneas para tomar fotos inclusive ahí hay un dude de playera azul que está ahí a la izquierda este güey bueno ahí lo ven que está está tirando en sesgado a ese güey le va a salir detrás de la modelo las lámparas por detrás bueno pues ahí lo tienes tome y tome y tome fotos el güey no se ha dado cuenta o bueno a lo mejor si se da cuenta pero no le importa que le va a salir el ciclorama a la mitad y le va a salir la pata del tripié y le va a salir la pata del otro tripié y a lo mejor le sale hasta otro fotógrafo por ahí que ande cruzado también entonces esas fotos no sirven para nada no sirven para nada que si no es que la pose estaba bonita bueno mejor espérate a tu turno o acuérdate o toma una foto para que te acuerdes cómo era la pose y a la hora de que te toque tu turno se la pides a la modelo y la acomodas y ya la tomas bien y ese es uno de los grandes incomodidades de trabajar en estudio cuando es taller que la gente no se acostumbra a que solo hay una posición en la cual pueden tirar las demás posiciones no valen son yo le llamo fotos robadas que son fuera de tu turno y que generalmente tienes una posición no correcta con respecto a la modelo entonces y lo triste es que terminamos el taller y dices bueno enséñame las fotos que tomaste y me enseñan tal vez 200 fotos robadas todas chuecas y unas 25 10 fotos que fueron en tu turno y y no están tan chidas ¿no? pues cuando es mi turno hay que estar muy concentrado hay que estar hacer lo mejor posible para tener unas buenas tomas y que de ahí salgan las buenas y no tomar más y más y más de las fotos cuando están fuera de mi turno o sea cantidad no tiene nada que ver con calidad no hay comparación más vale pocas fotos pero buenas que muchas que no sirven para nada ¿cuáles son las mejores fotos? bueno depende yo opino es mi experiencia personal que en foto de belleza que es para clientes es decir tal vez una una chica que nos pidió fotos para ella misma la mejor foto es las que me veo mejor esa es la mejor foto la que ella se ve mejor ¿y cómo sé yo eso? déjame seguir adelante a lo mejor tiene que ver algo con miradas expresiones con poses de cara cuerpo manos etcétera tiene que ver con la ropa zapatos con el cabello y maquillaje es decir no son características técnicas ni iluminación composición regla de tercios o que esté bien enfocada la foto no tiene nada que ver con eso ok si deben estar bien ejecutadas técnicamente las fotos pero por muy bien enfocada que esté una foto o por muy bien balanceada de acuerdo a la regla de tercios que esté la foto si a la cliente no le gusta cómo se ve no la va a escoger punto punto y si hay una foto que está al medio medio desenfocadita o medio medio cargadita hacia un lado o está totalmente centrada es decir que no tiene nada de composición inclusive le cortaste la mano pero a ella le gusta cómo se ve te va a decir esa es la mejor ¿qué hay que hacer para estar en sintonía? porque a veces el fotógrafo y la modelo o la cliente nunca están en sintonía las que escoge el fotógrafo a la modelo no le gustan a la cliente no le gustan y las que le gustan a la cliente al fotógrafo no le gustan bueno hay que entender primero que si el cliente nos está pagando por las fotos pues entonces tiene derecho a decir a escoger cuáles le gustan más entonces una buena técnica que yo he observado para esto es si tomaste 100-200 fotos entonces elimina tú por tu lado obsérvalas tú como fotógrafo elimina las peores técnicamente hablando y donde sientas que está donde se ve realmente mal la persona para ello conviene que tengamos cierto entrenamiento visual como varones sepamos identificar una lonja una papada un ojo visco un brazo gordo este tipo de cosas que son básicas estéticas a ningún modelo le va a gustar una foto donde se le vea papada donde se le vea panza donde se le vea el brazo gordo nadie le va a gustar eso ese tipo de cosas y sirve también saber o meterse un poquito al instagram o al facebook personal de esta chava y ver las selfies que se hace y más o menos ver uno puede identificar ok a esa chava le gusta mucho como se le ve el perfil derecho ok entonces es más probable que escoja fotos con ese perfil o es muy probable que le gusten fotos en donde se ve bastante prominente o al revés no es de mucho enseñar es más reservado prefiere fotos donde sonríe o a lo mejor en sus selfies te das cuenta que en ninguna sonríe entonces como que proponerle una foto en donde está sonriendo es arriesgado porque es muy probable que diga ay mira nunca me habían tomado una foto así me encantó o puede que diga no odio mi sonrisa esa yo no la quiero las dos cosas pueden suceder aunque para ti se vea preciosa si ella no se ve bien en sus fotos no le van a gustar yo opino que a través de que ya analizaste un poquito sus redes sociales de la chica y ya observaste más o menos qué tipo de selfies o qué tipo de fotos sube de sí misma te puedes dar una idea por dónde va la jugada y hacer una selección una preselección de unas 20 30 fotos de las que tomaste que a lo mejor fueron 100 200 no lo sé escoges tú a tu criterio las mejores 20 o 30 donde estás arriesgándote a meterle tal vez una dos o tres diferentes a lo que viste en su facebook como nada más para sondear vamos a meterle una donde sonría vamos a meterle una del otro perfil vamos a meterle una sin lentes a ver si le gusta pero nada más como propuesta y ya decirle de esas 25 o 30 fotos que te estoy dando en baja calidad en un álbum no digital en un dropbox o algo así tú puedes elegir cinco y que yo te voy a editar como entrega final o diez o las que le hayas vendido y lo más seguro es que diga óyeme qué crees me gustan todas o me gustan muchísimas yo quiero nada más tú me das cinco pero cómo le puedo hacer para tener para tenerlas más cómo le puedo hacer para que me edites más y te vas a decir claro que sí yo te puedo editar o te vendo otro paquetito de cinco extras por X lana X plata perfecto ya vendiste incluso más perfecto ya tienes hasta ya le diste la oportunidad de que escoge estás vendiendo más tú también y también estás deshaciéndote de las que no quieres editar de las de las que a ti no te gustan estás cumpliendo con los tres propósitos y eso se me hace muy bueno porque no no somos nadie para imponerle a nuestro cliente que nos a fuerza acepte la que nosotros les estamos diciendo que son las mejores pero darle la opción de que ellos también elijan dentro de un rango limitado es buenísimo porque sin duda vas a vender más este cuando es para eventos como bodas y 15 años y todo yo me imagino porque yo nunca he vendido eso y quiero que me digan si estoy bien o estoy mal chavos que hacen fotógrafos que hacen eventos según yo a mi manera de ver las mejores de un evento son aquellas que muestran momentos y expresiones auténticos que son genuinas que son no posadas ahí no buscamos la pose ahí buscamos el momento y mira se está muriendo de la risa este güey con este otro y está gritando como loco o están bailando y se ven súper enamorados o sea ese tipo de cosas son las que se eligen como mejores fotos eso es lo que yo he observado que comentan y lo digo porque nunca he vendido ese tipo de fotografía que generan impacto en quien las ve que digan wow me encanta ahí si importa como que más el balance y la composición porque estamos hablando de más personas de más entorno tiene que ser más balanceada que no tengan elementos distractores por ejemplo el poste saliendo de la cabeza del novio o de la novia este el vendedor de no sé de de hot dogs ahí detrás o a lo mejor se ve chido pero no creo lo más probable es que no este el encuadre o cortes que no haya el tío que más quiere la novia todo cortado ahí al borde de la foto pues mejor lo cortas bien y que no salga a que salga la mitad nada más o que nada más le salga la media cabeza o hay veces que se ven puras pelonas hay que tener cuidado con eso y sí que esté enfocada y bien técnicamente la foto bien expuesta bien enfocadita como que yo creo que por ahí va la jugada que son las mejores y en la foto comercial definitivamente la mejor foto es la que logra el objetivo la que logra el objetivo que se te ha encomendado en el brief o en la instrucción de trabajo en la orden de compra o en la junta de trabajo con esa agencia de publicidad con ese cliente publicitario que quiere vender con ese empresario que quiere vender su producto la mejor foto es la que mejor logra el objetivo que tiene el cliente así de sencillo que cumple los requisitos que se te encomendaron que está técnicamente correcta que genera impacto y que es capaz de retener la atención de los posibles compradores eso serían eso sí lo conozco porque lo he hecho como fotografía publicitaria y les recomiendo mucho de que si no puedes solo pide ayuda o sea si tú no eres capaz de elegir las mejores fotos porque no te sientes confiado de hacerlo y no te sientes tranquilo de poder hacerlo solo pide ayuda no pasa nada pídele a un colega que te eche la mano o si es foto de modelos y dices oye yo necesito que una chica me ayude porque es es algo que recomiendo mucho yo siempre la apliqué y lo sigo aplicando yo a él y todo el tiempo le enseño mis fotos le digo mira cuál te gusta hay veces que me ha hecho ver todavía a estas alturas ciertas cosas que no le parecen o que no me parecen y que no me había dado cuenta errores que no me había dado cuenta las mujeres tienen una como una capacidad de fijarse muy bien en los detalles que a veces se nos escapan a nosotros los varones o dos personas pueden darse cuenta de cosas que una persona no puede o también puedes si son demasiadas personas involucradas también se puede perder el objetivo entonces hay que ver a quién le pedimos ayuda no a cualquiera tiene que ser alguien con quien compartamos cierta visión y siempre ayuda mucho gente que tenga sentido de la estética y gente que entienda lo que estamos haciendo y lo que queremos proyectar yo mi medida en mis sesiones actualmente son pues una memoria yo solamente tiro una memoria de 16 gigas en mi cámara full frame que me da 170 190 rows y cuando yo ya veo que se me están acabando mis tiros que me quedan 20 fotos digo ya estamos acabando la sesión ya vamos haciéndolo no acostumbro a hacer muchos cambios de ropa ya no hago bugs de que y ahora me voy a cambiar y ahora me voy a cambiar de esto no yo prefiero hacer una sesión como les había comentado mi video anterior de las sesiones un solo concepto o dos o una variación del primero nada más y me atengo a lo que me dé una memoria nada más no voy a ponerle más no voy a traer otra no voy a borrar fotos no voy a descargarlas en mi computadora para volver a tomar fotos en la misma memoria para nada ya tengo mi tiempo que son más o menos entre 30 y 40 minutos de sesión lo que me dure la tarjeta tengo mi ritmo de disparo ya sé que me van a dar 190 fotos 180 fotos que para mí son suficientes y poder hacer esta selección de 30 fotos más o menos que le voy a presentar a mi cliente o a mi a mi modelo como para que escoja y le y si es intercambio pues le obsequio tres fotitos editadas o si son o mismas que elijo yo para para mí para a lo mejor para mis redes sociales si es intercambio le edito dos o tres que le gusten a ella y edito dos mías que me gusten a mí y ahí ahí murió y si es cliente también nada más nada más entregó 5 fotos eso es depende del paquete que me hayan contratado pero no me gusta entregar más más de eso este porque requieren de muchísima postproducción mi trabajo para mí no es lo mismo entregar cinco fotos como la que está a la izquierda que cinco fotos como la que está a la derecha digo la foto que está a la derecha la edito en cinco minutos y la foto que está a la izquierda pues me tardo dos horas entonces no es lo mismo no podemos hablar de la misma cantidad de fotos y también educar a nuestro cliente que las fotos no se entregan por kilo ni por docena se entregan por un resultado de un proyecto y si ese resultado de esa sesión son cinco fotos pues son cinco fotos no cuando un cliente quiere ver qué más te puede sacar y qué más te puede te puede te puede obtener por el mismo precio que pagó pues ese cliente a nadie le interesa ese se llama cliente ventaja y es qué tanto más te puedo sacar o sea si me vas a dar una hora voy a ver la manera de que me des dos horas y si me vas a dar tres cambios voy a llevarme cuatro cambios para decirte al final oye dame chance de cambiarme otra vez no ya sé que ya acabamos pero pero traigo esta ropa y de veras me gustaría tomarme fotos con esto entonces están nada más viendo qué más te puede sacar la realmente híjole ese tipo de clientes hay que limitarlos y le no señor ya se acabó su tiempo o no señorita ya se le acabó su tiempo y este y hasta ahí llegamos y no se va a enojar no va a pasar nada estas personas están están como viendo a ver si es chicle y pega y si alguien les pone un límite pues nomás se quedan así de bueno pues ni modo la intenté aplicar y no se pudo pero no no se va a enojar ni va a pasar nada vamos no tengamos miedo de también cuidar tu tiempo y cuidar tu trabajo y cuidar tu resultado si vas a hacer una sesión de intercambio procura no tardarte más de una hora porque y procura también decirle a la modelo que se lleve de ropa y hacer nada más uno o dos cambios porque en estas sesiones de intercambio a veces la modelo llega con una maleta de diez cambios de ropa y tú por emocionado dices si vamos a hacerlos y pasan cinco horas seis horas siete horas tomando fotos con diez cambios de ropa pues al final son cuatro mil cinco mil fotos y la modelo está esperando que le entregues fotos de todos esos cambios y de todos esos vestuarios y de todos esos lugares que y si a la menor ahora te da hueva y ya no quieres editar o no te gustaron las fotos y nada más le entregas dos pues se va a ver ella se va a sentir engañada te va a mal recomendar va a hablar mal de ti y tú te vas a sentir también de molesto va a terminar mal eso entonces bueno pues espero que no tengas problemas con esto de los intercambios o con las entregas a clientes apóyate en alguien que sepa en alguien que confíes y bueno pues esto es el video del día de hoy espero que te haya gustado y nos vemos a la siguiente bye bye